La verdad que de los cursos Jump destacaría sobre todo que han sido muy prácticos, que no ha sido de soltar el rollo teórico e irse, sino que ha sido dinámico, han estado participando y ya no solo eso, sino que también han sido los que no han impartido los cursos profesionales del sector, es decir, que han tenido esa experiencia laboral, que trabajan día a día y es una cosa que se nota a la hora de impartir ese curso. ¡Suscríbete al canal!